¿Estás viejo, tío? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de las figuras de Ash vs. Devil Death de las series 1 de la marca NECA. Como ya os he dicho en alguna ocasión, soy muy fan de la saga Evil Death y que por fin llegar a televisión Ash vs. Devil Death fue lo mejor que me ha podido pasar. Me parece que las figuras son una pasada, me gusta especialmente Eligos, no me esperaba que fuera así, pero mola un montón. Me encanta la pintura, me encanta cómo está hecho. Y bueno, vamos a empezar con el análisis, vamos a hacer también una pequeña comparativa con las figuras que sacó NECA de Evil Death anteriormente. Y bueno, aquí tenemos la figura de Hero Ass de Bruce Campbell en Ash vs. Devil Death. La verdad es muy guay que hayan decidido para estas figuras hacer dos cabezas intercambiables, tanto para la de Hero Ass como para la de Value Stop. Viene también con varios accesorios que ahora los veremos. Así se vería por la parte delantera en su caja, por un lateral que podemos ver Ash vs. Devil Death y NECA, que es la marca que los ha fabricado. La parte trasera, donde podemos ver unas cuantas imágenes de la figura. También vemos una breve historia de lo que va el show de Ash vs. Devil Death. Y las otras dos figuras que componen la colección de la Series 1. Y por el otro lateral. Y bueno, aquí tenemos a Ash ya fuera de la caja. Vemos que te viene con una cabeza intercambiable, viene también con su mano de cyborg, la escopeta... Y un accesorio bastante guay por si le queremos quitar la motosierra y dejarle puesto únicamente la pieza del puño. Lo primero de todo, voy a sacarla de la caja y luego vamos a ir viendo sus accesorios uno a uno. Y bueno, aquí tenemos a Hero Wash nada más sacarlo de su caja. Así se vería por la parte delantera, la verdad es que es una pasada. Es genial que esta vez lo que es el cuerpo le han hecho como una sobrecamisa de plástico un poco más blando que el resto. Lo cual mola bastante porque así además las articulaciones interiores están mejor. Os la voy a mostrar primero desde todos sus ángulos y después os voy a enseñar más o menos las articulaciones que tienen las figuras. Desde un lateral. Aquí la tenemos por su parte de detrás. La verdad es que es genial el detalle de la funda de la escopeta. De todas las maneras luego las vamos a ver en profundidad para que veáis más o menos los detalles que ha hecho Neck en estas figuras. Y desde el otro lateral. La figura de Ash tiene varios puntos de articulación. Se le puede mover la cabeza a un lado, a otro, se le puede también girar 360 grados. Los brazos se le pueden mover también hacia arriba, se le puede mover hacia abajo. Tiene articulación también en la axila con lo cual podemos desplazarle el brazo de esta manera. Y por supuesto lo que es la motosierra y la otra mano le puede girar 360 grados. También las piernas se le puede mover a la altura de la rodilla flexionándose. Y por supuesto también se le puede mover arriba, se le puede mover abajo y se le puede desplazar un poco también lateralmente. El tobillo también se le puede girar de un lado a otro, pero bastante poco. Hero Ash viene con una cabeza intercambiable, esta vez de él en modo furioso. La verdad es que mola bastante. Es la primera vez que Neka decide hacer este tipo de cabeza para Ash, un modo así enfadado. Es bastante, bastante chula. Viene también con su mano cyborg, la cual mola un montón. Me gustó mucho también cuando la vi en la serie y desde luego el trabajo de Neka al esculpirla ha sido genial. Es una auténtica pasada. Viene también con su inseparable escopeta. Está muy, 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 muy guay también. Y esta pieza para poderle conectar la motosierra como si llevara puesto el guante y se le hubiera quitado para ponerse la motosierra. Lo cual es un detalle bastante chulo que lo hayan incluido también con la figura. Y bueno, aquí tenemos a Hero Ash en detalle. He decidido ponerle la cabeza furiosa porque me parece que queda bastante más guay. Fijaos en el detalle de las patillas, que se las han hecho blancas. Lo que es el esculpido de la cabeza es sublime. Fijaos también en el guante que ya os lo he enseñado anteriormente. Y es que es genial, es tal cual es en la serie. Es una auténtica pasada. Parece incluso que los dedos se le pudieran llegar a mover porque está muy, 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 muy bien acabado. Como os comentaba, lo que es la ropa está sobrepuesta con un plástico menos rígido que el de la figura. Está sobrepuesta sobre el esqueleto, lo cual está muy bien porque hace que las articulaciones estén bastante mejor. ¿Veis? Es como un poco más blando que el resto. Es bastante, bastante guay. La funda para la escopeta y la escopeta que, desde luego, ha quedado genial. Se nota bastante que parece que son materiales diferentes. Esto parece que pueda llegar a ser cuero y esto madera. Ha hecho NECA un trabajo de pintura bastante chulo aquí. La motosierra, que se la he quitado para poderle poner el guante cyborg, pero es una pasada. Fijaos aquí que están los dientes metidos dentro de la motosierra como si realmente estuviera la hoja dentro. Es muy, muy guay. Parece incluso que pudiera llegar a moverse. Lo mismo que le pasa al guante. Han tenido un especial detalle esta vez con la pintura. Es muy, 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 muy guay también la motosierra. Las botas, que están un poco sucias, como si estuvieran desgastadas por el tiempo. Y bueno, aquí tenemos la comparativa entre la figura de Ash vs Devil Death contra la de Ash de Evil Death 2 en su versión exclusiva de la San Diego Comic Con. Podemos ver que quizá es un pelín más pequeña la figura de Ash vs Devil Death contra la de Evil Death 2. Y, obviamente, el acabado de la figura de este nuevo Ash es bastante mejor que la de Ash de Evil Death 2. Aquí tenemos a la segunda figura de la colección de la serie 1 de Ash vs Devil Death, Eligos, el demonio de la mente. La verdad es que este enemigo, cuando le vi, me pareció muy, 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 muy guay en la serie. Así sería Eligos en su caja por la parte delantera. Desde un lateral, Ash vs Devil Death, Deneca... Por la parte de detrás, que vemos que cambian las imágenes, esta vez está Eligos. Sigue estando la misma historia de lo que va el show de Ash vs Devil Death y las otras dos figuras que componen la colección. Y el otro lateral. Aquí tenemos a Eligos ya fuera de la caja. La verdad es que es genial, como ya he dicho antes, el trabajo de pintura que ha hecho NECA en esta. Ya que parece que en la serie tiene como un estilo como si fuera 3D. Y le han dado diferentes tonos entre verdes, grises, por algunas zonas amarillos, en la sangre... Y da la sensación de que realmente tenga profundidad o sea 3D. La verdad es que tiene un color bastante peculiar. Así se vería por su parte delantera. De lado, la verdad es que es un pelín inestable por las manos-pies estas que tiene, que no se le pueden poner de una manera normal. Por la parte de detrás, que como ya os he dicho tiene estas manos-pies que son un poco raras, pero la verdad es que mola, mola bastante. Vemos también aquí el culo de Eligos. Y desde el otro lateral. Vamos a ver también las articulaciones de Eligos. La cabeza se le puede mover de un lado a otro. También se le puede girar 360 grados. Tiene una cosa bastante guay y es que la boca es articulada también. Se le puede mover arriba y abajo. Luego os lo enseñaré de todas las maneras mejor cuando la veamos en profundidad. Los brazos se le pueden mover a la altura de la axila. También le podemos mover, por supuesto, el brazo arriba, abajo. Se le puede girar 360 grados. Las manos se le mueven también a un lado, a otro. Las piernas, quizá por la manera en la que están hechas, no son demasiado articuladas. Pero sí se le puede mover algo a los lados y si intentamos un pelín hacia arriba, pero muy poco. Se le puede doblar la rodilla. Y las piernas, lo que es la parte del pie-mano, se le puede dar la vuelta completamente 360 grados. Y lo que es la parte esta de la mano, también se le puede girar. Como os he dicho, es bastante inestable la figura. Tendré que buscarle una peana para poderla poner con las demás. Aquí tenemos a Heligos en profundidad. La verdad es que es una auténtica pasada. Fijaos en el detalle de todas las heridas que tiene en la cabeza. Que la verdad tienen diferentes tonos y diferentes texturas. Y es muy, muy, muy guay porque de verdad dan un poco de repeluco. Y no sé si se ha podido ver antes, pero la boca es articulada. Se le puede mover arriba y abajo para que haga ña 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 y te pueda chupar el alma. Fijaos el detalle de la pintura, de la sangre. Pues esta parte de aquí que tiene diferentes tonos entre rojo y amarillo. Es muy, 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 muy chulo este efecto. Fijaos en las manos que son rojas a partir de aquí. Como si esta parte de piel le faltara. Es muy, 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 muy chula. Las uñas que están genial esculpidas. Las manos-pies, como os había dicho. Que son un poco inestables pero molan bastante. Fijaos aquí que tiene el espolón como si fuera de hueso. Aquí las manos-pies. La verdad es un detalle muy chulo. Aunque la verdad la figura no es nada estable por tener este tipo de pies. Aquí tenemos una comparativa entre Heligos de Ash vs. Debildez y Henrietta de Debildez 2. Estas sí que podemos decir que más o menos son del mismo tamaño. Parece que Randy de NECA siempre se toma bastante más detalle a la hora de hacer las figuras de los monstruos. Y son auténticamente geniales. Yo creo que le gusta bastante este tema. Y por último vamos a ver también a Ash de su versión de Value Stop. Aquí le tenemos todavía en su caja. Así se vería por la parte delantera. Desde uno de los laterales, que podemos ver como siempre Ash vs. Debildez y la marca NECA. Aquí la podemos ver por su parte posterior. Tenemos aquí una imagen de la figura de Ash. El texto no cambia. Otras dos imágenes y las dos figuras también que componen junto a esta la colección. Y el otro lateral. Aquí podemos ver a Ash de su versión de Value Stop fuera de la caja. Vemos que te viene con dos accesorios. Una cabeza intercambiable y la pequeña muñeca que sale en el primer capítulo. Aquí tenemos ya a Ash de Value Stop, nada más sacarlo de la caja. De esta me gusta especialmente la cabeza. Creo que en esta sí que han acertado con el gesto. Me gusta mucho que estas figuras, tanto la de Hero Ash como la de Value Stop Ash, te vengan con esta parte de aquí que sea de plástico más blando, que sea como de goma más que de plástico duro. Le da bastante más sensación de que es una ropa realista. Así se vería por su parte delantera, desde un lateral, por su parte trasera y desde el otro lateral. Value Stop Ash tiene también varias articulaciones, al igual que Hero Ash. Se le puede mover la cabeza de un lado a otro, también se le puede rotar 360 grados. Al igual que a la otra, tiene articulación a la altura del hombro, que se le puede quedar flexionado de esta manera. Tiene también articulación a la altura del codo, le podemos mover el brazo arriba, abajo. Me gusta especialmente el detalle que le han hecho de que las uniones vayan tapadas. Es un detalle muy, 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 muy chulo. El brazo se le puede mover también hacia arriba, se le puede mover hacia abajo, se le puede rotar 360 grados. Las manos también se le pueden dar la vuelta 360 grados. Las rodillas se le pueden doblar, las piernas se le pueden mover hacia arriba, se le puede mover hacia abajo también. Se le puede mover un poco hacia un lado y dejarse la espatarrada. Y los pies también se le puede mover el tobillo a un lado y a otro, aunque no demasiado. Value Stop Pass viene con otra cara furiosa. Bueno, esta más bien parece de dolor. Esta me gusta especialmente, mola mucho el detalle del esculpido de los dientes. Está muy, 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 muy guay. Desde luego, esta vez sí que NECA ha sabido captar la apariencia de Bruce Campbell. Ha hecho un trabajo genial con el esculpido de las cabezas. Y tenemos aquí a la muñequilla con cara de maligna. Como podéis comprobar, es súper pequeñita. La han hecho así para que la podamos poner en la cara de Ash, como si la estuviera atacando, como ocurre en el primer capítulo. Aquí tenemos a Value Stop Pass en detalle. Como os he dicho, me gusta especialmente esta cabeza. Es muy, muy, muy guay. Fijaos el detalle de los dientes. Es muy, 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 muy chulo. Y los ojos, creo que esta vez, como os he dicho, han captado a la perfección la apariencia de Bruce Campbell. Fijaos en el detalle de la ropa. Vemos que pone aquí Value Stop As. Tiene aquí diferentes bolígrafos. Y me gusta muchísimo que esta parte sea como de goma blanda. Es muy, muy guay porque tiene la articulación del cuerpo interna y mola bastante más. Es como si fuera bastante más realista. Es muy, 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 muy chulo. Tenemos aquí su mano de madera. La verdad es que es muy, muy chula. Ya sabéis, tallada en palisandro por artesanos italianos. Y las botas, que son básicamente iguales a las de la otra figura de Hero As. Yo creo que básicamente toda esta parte de abajo la han aprovechado para hacer también la parte de abajo de Value Stop. Y bueno, aquí tenemos por último la comparativa de la figura de Value Stop As, de As vs. Devil Death, contra la de As del Ejército de las Tinieblas, de SMART As. Como podemos ver, en esta sí que la escala es prácticamente igual. También tenemos que tener en cuenta que esta es de la colección Cool Classic de NECA. Pero desde luego lo que hay que decir es que han hecho un trabajo genial con estas nuevas figuras de As vs. Devil Death. Tienen un detalle increíble y realmente, como os he dicho, me parece que son idénticas a Bruce Campbell. Puede que también sea que estas figuras no las hacían exactamente idénticas porque no tenían los derechos sobre la imagen de Bruce Campbell, pero aún así creo que molan bastante las dos. Creo que molan mucho. Yo soy muy fan del Ejército de las Tinieblas, de Evil Death y de todo lo relacionado con la saga. Y son muy 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 guays, pero NECA ha hecho un trabajo soberbio con estas. Son muy 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 guays, son geniales. Es lo que esperábamos también la gente que seguimos a NECA que hicieran con estas figuras. Va a sacar también ahora NECA, una versión Ultimate de Ash de Evil Death 2. Han hecho una nueva cabeza para ello, que desde luego no tiene nada que ver con la cabeza que había antes. Como os he dicho, quizá por tema de derechos no podían hacer una cabeza como ellos querían. Y estoy encantado de tener estas en mi colección y esperando estoy las nuevas que vayan a sacar. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!